¿Qué tiene el diente? ¿Con lo que ya se paga? ¿Con lo que ya se paga? El diente de 100 soles con numeración A46-68-11-3-S Estaban tras sus pasos hasta que finalmente dieron con su paradero Los encontraron en el interior de un restaurante cuando estaban a punto de cancelar la cuenta de sus almuerzos con el dinero que tenían en sus billeteras Dinero falso que la policía logró incautarles Uno, dos, tres, cuatro billetes de 200 soles Numeración mi... Ahí está la numeración Así cayeron los boleteros del cono norte delincuentes que se encargaban de poner en circulación billetes de distintas denominaciones En el registro de sus viviendas y en el auto que utilizaban para movilizarse, la policía encontró tres billetes de 50 soles seis de 200 y 51 de 100 soles Un total de 60 billetes falsos que alcanzan la suma de 6.450 soles Sacudían a los diferentes centros comerciales restaurantes donde consumían o compraban diversos artículos y pasaban estos billetes Estas personas serían parte de una organización criminal dedicada a la elaboración y circulación de dinero falsificado Acá existe una organización unos que se dedican a la fabricación y ellos cumplirán la función de ponerlos en circulación Ellos o los intervenidos argumentan que estos billetes los compran a 25 soles los de 200 a 15 soles los de 100 y a 10 soles los de 50 Algunos presentaban fibras de fluorescencia y otros estaban rotos pues ellos mismos se hacían los sorprendidos cuando el billete no era aceptado y lo rompían alegando que luego lo cambiarían en el banco formalizando una queja La policía investiga a tres personas en torno a este caso José Hernán León Díaz de 34 años Zenaida Inostrosa Guayanay de 31 y Silvia Marilín Chacón Córdoba de 27 Los dos primeros están en calidad de detenidos y la tercera persona está en calidad de citada